Muy buenas tardes, mi nombre es Saray Córdoba González y soy la autora del capítulo 6 del libro Conocimiento Abierto en América Latina. El título de este capítulo es Cobrar por publicar en revistas académicas latinoamericanas. Soy parte del grupo de trabajo de CLACSO, Conocimiento Abierto como Bien Común, y mi intención en este capítulo es mostrar si el cobro por publicar conocido como Article Processing Charge, APC, es una amenaza al ecosistema latinoamericano no comercial. Entonces quisimos mostrar cuál es el porcentaje de revistas latinoamericanas que aplican este modelo comercial e identificar sus características. ¿Por qué nos interesó? Bueno, porque América Latina tradicionalmente no tenía este tipo de prácticas, pero a partir de cierto momento empezaron a aparecer. Y encontramos que los 20 países latinoamericanos que aparecen en el DOAJ, el directorio de revistas de acceso abierto, obtuvimos 2.771 títulos, de los cuales 123 revistas, o sea, un 4.4%, cobran por publicar. Este es un dato del 2020, pero lo preocupante es que el 2022, en enero, actualizamos esos datos y habían aumentado 38 revistas con APC de Brasil. Entonces vemos que el fenómeno es creciente. De esos 20 países, solo 7 países tienen revistas que cobran por publicar, o sea, un 35% de la región, que son Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia y Venezuela, y la mayor parte son de Brasil. Vimos que el publicador comercial es el que cobra precios más altos y el universitario es el que cobra precios más bajos. Que los precios son relativamente bajos es a excepción de los comerciales y que se presenta el fenómeno del cobro principalmente en las revistas de ciencias médicas, ciencias agrícolas y menos en las de ciencias sociales. Un momento de presión son los sistemas de evaluación. Entonces vimos cómo las revistas que cobran más dinero están en el cuartil, en uno de los cuartiles de la Web of Science y en Cielo. Y luego concluimos que la sostenibilidad de las condiciones financieras para el mantenimiento de las revistas en América Latina son dos factores que parecen influir en la cantidad de revistas que cobran por publicar. ¿Cuál es la solución? Los recursos compartidos. Vemos que América Latina tiene un potencial en ese sentido. Muchas gracias.